Gracias. Es una explicación, los dirigentes tenemos que salir ahora más que nunca, no es cuestión de esconderse cuando tú estás derrotado, hay que decirle, hay que explicarle qué es lo que ha sucedido porque sin duda el esfuerzo que se desplegó en las calles fue fenomenal, desde la candidatura presidencial y todos los candidatos uninominales y bueno, así es pues la democracia, hay que asumirla como viene y por supuesto asumir con mucha interesa, con mucha dignidad, 15 años construyendo este instrumento, hemos hecho un esfuerzo enorme de institucionalidad democrática, hemos invertido mucho en dotarle de democracia interna, pero bueno, los resultados son los resultados y yo diría para informar a nuestra militancia porque los dirigentes nacionales tenemos responsabilidades en esto, hemos tomado decisiones equivocadas en algún momento, otras no tanto, pero yo decía, esto es no más una crónica de una derrota política y electoral anunciada durante bastante tiempo atrás, podíamos haber hecho ajustes en el camino, pero no, hemos preferido rehuir a la realidad cuando los dirigentes no son sensibles a una realidad, no quieren reconocer una realidad, no quieren reconocer una realidad, bueno, te encuentras con estos, yo diría, con esta catástrofe que ha sido para el Movimiento Sin Miedo el resultado. Ayúdeme si es que me equivoco. Sí, señor. No se trata de llorar sobre leche derramada, ni mucho menos, pero sí se trata de aprender de los errores, ¿no? Dos momentos importantes, hay que ser muy claro, Luis Revilla parece que consigue un acercamiento con Rubén Costas y con el Oriente Boliviano. Sí. Ese es un momento donde el Movimiento Sin Miedo, bueno, se lo ve con una proyección un poquito más vigorosa, entiendo que ahí hay otra dirigencia que patea el tablero, esto es por rumores. Y un segundo momento, cuando se define la candidatura de Adriana Gil, cuando mucha gente le dice, pero Adriana no suma ni tres puntos en La Paz y dos en Santa Cruz, es un horror, y se rehuye a escuchar también esto, ¿estoy en lo cierto o son rumores? No, en el primer aspecto ha sido una decisión colectiva. Todos optaron porque ya el Movimiento Sin Miedo se veía con pocas perspectivas en el momento en que se decide concertar, pero ahí no ha sido lo grave eso, lo grave para ponerlo en lenguaje paseño y nuestro y muy popular. Te metiste con la más fea, ¿no? Y te fue mal con la más fea. La más fea te dijo, no, me voy con este otro. Eso fue lo peor. Es decir, no ha sido fácil concertar y conversar con nuestra antípoda en términos políticos, ideológicos, ¿verdad? Pero bueno, es que la gente muy poco al final entendió, bueno, si puedes hablar con Rubén, ¿por qué no puedes hablar con Samuel? Podía haber sido la lógica reacción, ¿verdad? Pero bueno, lo más grave fue que hablas con el contrario, con el quien era impensable hacerlo, que ha sido una buena señal democrática, pero que te fue mal en esa conversación. Entonces quedaste como en Opsay. Segundo, francamente te digo y con mucha honestidad desde el Movimiento Sin Miedo, no le vamos a echar la culpa, el cojo no le puede echar la culpa al empedrado. No es un problema de Adriana Gil. No creo que sea bueno que nos cobijemos en que fue una mala decisión. No, hemos tenido desde un comienzo un problema con nuestro mensajero principal. No había manera, por alguna razón, nuestro mensajero no logró generar credibilidad en un mensaje que también ha tenido problemas. Nuestro mensaje ha tenido muchas dificultades, muchas cambiantes. Las ideas de fuerza que presentaron, yo conté ocho. La primera que era la más tropezada, pero era la más fuerte, yo dije, ah, interesante, esta puede pegar. Porque la gente es de contenido simple, ¿no? Pero claro. Pero al final dispararon tantas ideas que yo no entendí cuál era la campaña. Ahí estaba la dificultad. Bueno, hemos tenido entonces problemas en el mensaje porque no hemos logrado posicionar una idea fuerza, una marca específica de toda nuestra campaña. Al final cambiamos tantas veces que nos quedamos con esto de un gobierno estancado y no volver al pasado, pero eso vino después. Pero bueno, el problema más importante, yo creo, y todos lo reconocimos, tanto así, Juan Carlos, que en algún momento se pensó y se expuso. Yo era jefe de campaña en algún momento de Juan, después dejé de serlo por sencilla razón. En algún momento se quedó, o por lo menos hemos evaluado, que Juan no parecía ser el mejor candidato. Y creo que esa decisión quizá hubiera sido buena mantenerla para no sacrificar a uno de los importantes liderazgos que de 40 años de dedicación a la democracia, a la libertad, yo personalmente pienso que no ha sido justo este trato que le ha dado a la espalda, que le dio la paz especialmente, ¿verdad?, hacia un reconocimiento de lo que ha sido Juan. Pero bueno, esa es una decisión colectiva también. Los dirigentes nacionales nos equivocamos, sostuvimos esta candidatura presidencial y el hecho de que se haya optado por Adriana, yo diría, no desafectó ni afectó. No, podía potenciar, podía ayudar quizá el hecho de que nuestro mensajero estaba con problemas, pero no estaba con problemas en Santa Cruz, Juan Carlos. Por tanto, claro, la idea de Adriana era que nos ayude un poquito en Santa Cruz. Nuestro problema era más grave, mucho más grave, teníamos problemas en la paz. Y en la paz, claro, el mensajero con cualquier otra pareja, ahí estaba la dificultad más importante. Pero bueno, son los análisis que tendremos que hacer hacia adelante. ¿Por qué este rechazo a Juan? ¿Por qué esa votación tan pequeña que obtuvo nuestro candidato presidencial? En todas las circunscripciones, Juan Carlos, prácticamente los uninominales, hemos cuatriplicado el voto de nuestro candidato presidencial. Había una diferencia abismal. La gente nos decía en las calles, bueno, te apoyo a ti. Sí, pero no, Juan, nos sentíamos bastante incómodos nosotros. Es decir, una situación muy complicada. Mucha gente votó, optó por nosotros, porque ha habido también un reconocimiento. Yo, en ese sentido, Juan Carlos, estoy agradecidísimo con la zona sur. Hemos ganado en varios distritos, recintos en la zona sur, pero hemos subestimado al MAS. Hemos subestimado el voto de Evo Morales. Evo Morales fue increíble. Samuel Doría Medina ganó en un solo recinto, en la zona sur. Evo Morales ganó en todos. Fue muy fuerte la votación hacia Evo Morales, pero además se han sumado distritos que no correspondían a la zona sur. Y ahí nos arrasaron. No sé si ha sido intencional, no intencional, me refiero a Pampajasi. Parte de Alto Brajes también que votó por nosotros, pero también ganó el MAS. Pero fue Pampajasi una divina. Ahí nos sacaron 4 mil votos. La diferencia era impresionante. Pero bueno, los análisis van a seguir hacia adelante. Lo importante decirle a la militancia es que estamos con la mente en alta. Finalmente, esto es así, la democracia. Vamos a tratar, y los dirigentes tenemos hoy la responsabilidad, de pelear la personería jurídica por dos sencillas razones. La ley de partidos establece que quien pierde la personería jurídica es aquel que no saca más del 3% de los votos válidos. ¿Cuáles son los votos válidos? ¿Sólo es la franja superior los votos válidos? ¿Y qué pasa con los votos de la franja inferior? ¿No son válidos? Ahí también el movimiento Sin Miedo tuvo un voto. Y mira, si tú sumas la votación en la franja inferior de candidatos uninominales, estamos superando el 8%. Eso significa que sería injusto que gente que votó por el movimiento Sin Miedo Abajo, por sus candidatos uninominales, de pronto se encuentre habiendo perdido la personería jurídica. Ojalá que esta reflexión pueda ser acogida en el tribunal. Será una batalla legal, pero no... Va a ser una batalla, va a ser una gestión jurídica de interpretación de la norma que vamos a tener que hacer. Pero bueno, si pese a eso no resulta, ni modo pues, como dicen, el último en salir apaga la luz y es a la puerta. Pero esto va a debilitar ya el frágil sistema de partidos. Sin duda, no es fácil que después de 15 años estemos perdiendo la personería jurídica. Pero bueno, hacia adelante tendremos que ver con o sin personería jurídica. El desafío más grande va a ser encarar las próximas elecciones municipales con liderazgos emergentes. Porque el movimiento Sin Miedo ha tenido liderazgos que han salido de la base. Estos candidatos uninominales, muchos muy valiosos, que han quedado pues fuera de juego. Y yo creo que se les tendría que dar alguna oportunidad y estamos trabajando en esas perspectivas. La paz va a ser el desafío más importante que hará nuestro compañero Luis Revilla, en el que confiamos y en el que, por supuesto, está sentada la base hacia adelante de lo que se pueda hacer. Ahora, ahí hay una decisión muy compleja, ¿no? ¿Y qué semana difícil la de Luis Revilla? Porque tiene que definir si sigue en la alcaldía y termina en gestión. Porque de dejar la alcaldía tendría que dejarla ya, un mes más. Y de ahí saber con qué carro va a correr, ¿no? Es decir, la batalla legal podría ser larga para recuperar la sigla. Hay dos opciones, no veo una tercera. O va con UD y corre con el carro de UD, o se suma al MAS. Con lo que definitivamente garantiza la alcaldía, pero se niega un futuro político en cierta manera. Es muy compleja la decisión. Bueno, Lucho tiene ahorita la votación que hemos obtenido los uninominales. Está claro que con cualquier caso que vaya Luis Revilla va a ganar la elección. Pero está claro que hay muchas variables. La primera es que nos movamos muy rápidamente en otra personería jurídica. No vamos a alcanzar, pero conformar una agrupación ciudadana como Luis Revilla le puede permitir sin duda generar una política de alianzas con otras fracciones. Yo creo que él tiene condiciones para liderizar a un bloque de oposición muy fuerte que sería lo razonable. Estos contrapoderes siempre son importantes. Ojalá, ojalá, veamos qué piensa Luis Revilla. Tiene que haber una decisión primero personal, luego política. Y ahí, pues, si Luis Revilla considera que quiere ser apoyado por su propia gente, ahí estaremos apoyándolo. O, de lo contrario, nos dedicaremos a esto que te decía, los 30 mil votos que yo tengo en la zona sur, que estoy agradecidísimo por ese apoyo que he tenido, me van a transformar, me van a convertir en una suerte de parlamentario virtual desde la sociedad civil. Va a ser una cosa distinta, ¿sabes? Yo creo que la política este último tiempo ha estado concentrándose en el poder. Los poderosos, los diputados, los senadores son los únicos que tenían voz. Y yo voy a tratar de que esos 30 mil votos que obtuve en la zona sur se hagan escuchar como sociedad civil. Es lo mínimo que puedo devolver a mi comunidad. Y, bueno, voy a acuñar esto de parlamentario virtual de la sociedad civil. Veremos cómo nos va. Por supuesto, no me van a quitar la voz. Tenemos mucho que hacer en el país hacia adelante. Y, por supuesto, esa legitimidad que tengo. Soy la segunda fuerza política en mi circunscripción. Bueno, esperemos que sea suficiente para hacer escuchar esta voz de las preocupaciones de mi circunscripción. Don Fabián, le agradecemos muchísimo haber venido acá. Creo que ha sido claro, ha hablado clarito y raspado, como es siempre su estilo. Como siempre. Y, de verdad, eso lamentamos, de verdad, le digo el resultado. Decía, al analizar los resultados, decía, ¿cuándo ha ganado su nombre que ha aportado muchísimo a la democracia? Así es. Con el juicio de García Mesa, con la gobernabilidad, esta ciudad donde, pues, por Dios, se paraba a la gente encima de las mesas y pateaba ceniceros. Ordenó la casa y hoy por hoy la paz es el resultado de todo lo que ha sido esta apuesta. Pero, bueno, el pueblo dicen que no se equivoca. Y ahí está la votación. Deseamos suerte en su diputación virtual. Claro que sí, un gusto.